Música Hola mis queridos amigas de YouTube, ¿cómo están? Hoy les traigo una pequeña historia de terror de mi parte, mi historia de terror Imagínense que están durmiendo tranquilamente, tranquilamente, bien cubiertos con la sábana Y mientras están durmiendo, sienten que algo esté jalándoles la sábana debajo de la cama ¿Qué pensarían? ¿Qué sentirían en ese momento? ¿Se darían cuenta de que algo o alguien les está jalando la sábana debajo de la cama? Les podía contar mi reacción al sentir que algo me estaba jalando la sábana debajo de la cama Estaba tranquilamente durmiendo, tranquilamente soñando bonito y todas esas cosas Pero de repente, siento que algo me está jalando la sábana debajo de la cama Y yo automáticamente le estiré la sábana a la cosa esa, no sé qué fue verdad Pero le estiré así, brutamente así, le estiré Y después, abro los ojos y me doy cuenta de que algo me estiró la sábana ¿Viste? Yo estaba medio dormido, ¿verdad? No pensé en ese momento qué sería esa cosa, ¿verdad? Y le estiré, le jalé la sábana que estaba llevando debajo de la cama de mí, ¿verdad? Le estiré Después me quedé tipo congelado, paralizado ahí No saben el terror que sentí Tenía una linterna súper, súper grande, ¿verdad? Pero no me animé a enfocarla debajo de la cama, no me animé Lo agarré ahí y me quedé congelado ¿Lo veo? No lo veo ¿Lo veo? No lo veo ¿Lo veo? No lo veo En ese momento, sudé, 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 sudé Estaba congelado, paralizado del miedo No es gran cosa, ¿verdad? Pero imaginarte que algo te jaló la sábana Y que no sea humano y que no sea ningún animal, ¿verdad? Yo estaba solito en la habitación, solito y a oscura Muy, muy oscuro No veía ni mis dedos Esa es mi pequeña historia de terror No hice nada en ese momento, solo no pude dormir más desde ahí Me quedé toda la noche despierto Temblando ahí, recongelado ahí Sin poder moverme Al día siguiente pensé ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Solo pensaba en fantasmas o no sé Algo, algún mito de acá, ¿verdad? O que era el... podía ser el bombero, ¿verdad? Que me estaba tentando, ¿verdad? Viste que supuestamente el bombero es muy travieso Que hace travesuras, ¿verdad? Para asustar a la gente Y logró asustarme Créanme, logró asustarme en ese momento Y amigos, eso fue todo Esa fue mi pequeña historia de terror Y dejen en los comentarios ¿Qué harían ustedes en mi caso, verdad? ¿Qué harían ustedes en mi caso si les pasara algo así? ¿Si se animarían a enfocarle con la linterna? ¿O se quedarían como yo, asustado, paralizado, sin hacer nada y sin poder dormir con los ojos así? Eso fue todo por hoy, mis amigos Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse y darle like Gracias y hasta la próxima Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.